La Biblia es uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad. Explora las grandes preguntas de por qué existimos. Ha inspirado a muchas personas a hacer cosas asombrosas. Y ha confundido a muchos otros. Probablemente tengas una por ahí guardada en algún lado. Entonces, ¿qué es en realidad la Biblia? Bueno, la Biblia es una pequeña biblioteca de libros que surgieron todos de la historia del antiguo pueblo de Israel. Y en un sentido, ellos eran como cualquier otra civilización antigua. Pero entre ellos existió una larga línea de individuos llamados profetas. Y ellos veían la historia de Israel como no ordinaria. La veían como una parte central de lo que Dios estaba haciendo por toda la humanidad. Y estos profetas eran genios literarios. ¿En serio? Sí, ellos usaban de manera experta el lenguaje hebreo para escribir narrativas épicas y poesía muy sofisticada. Eran maestros de la metáfora y de la narrativa. Y utilizaron estas técnicas para explorar las preguntas más complicadas de la vida acerca de la muerte y la vida, las luchas del ser humano. Así que hay muchos autores diferentes que contribuyeron en escribir este libro. Sí, y estos textos fueron producidos en un periodo de más de mil años, empezando con los orígenes de Israel en Egipto, hasta su reino y su primer templo. Pero eventualmente fueron conquistados por los babilonios, quienes se los llevaron al exilio. Luego, en un momento crucial de su historia, muchos israelitas regresaron a su tierra, construyeron el segundo templo, reformaron su identidad, y es aquí cuando las escrituras judías empezaron a tomar la forma en que las tenemos hoy en día. Está bien, la Biblia judía. ¿Qué hay en ella? En hebreo se llama por un acrónimo, conocido como Tanak. La T es por Torah, a veces llamada la ley. Esto es, los primeros cinco libros con la historia del nacimiento de Israel. La N es por Nevi'im, una palabra hebrea para profetas. Y esta sección consiste de los libros históricos que cuentan la historia de Israel desde el punto de vista de los profetas. Luego tienes los libros poéticos de los mismos profetas. La K es por Ketuvim, una palabra hebrea para escrituras. Esta es una colección diversa de libros poéticos, libros de sabiduría y más narrativa. El pueblo judío cree que a través de todas estas obras literarias, Dios le habla a las personas. También hay otras escrituras judías que estaban siendo producidas durante el período del segundo templo. Sí, un grupo realmente diverso de textos, y estos también eran muy valorados en las comunidades judías. Y había debate en estos tiempos antiguos sobre si algunos de estos textos debían o no ser considerados como parte de sus escrituras. Así que hay muchos tipos distintos de textos escritos en un periodo de tiempo muy largo. ¿Por qué los juntaron en la forma en que lo hicieron? Todos estos textos juntos cuentan una historia épica sobre cómo Dios está trabajando a través de este pueblo para traer orden y belleza al caos de nuestro mundo. Y todo ello culmina en la esperanza de un nuevo líder, quien vendría y renovaría toda la creación. Y luego, el Tanakh termina, y este líder nunca llegó. Así que es una obra escrita de manera experta, pero le falta el final. ¡Exactamente! Luego, unos pocos siglos después, un profeta judío llamado Jesús de Nazaret entra en escena. Él decía que estaba continuando la historia del Tanakh. Así que Jesús hizo un montón de cosas geniales. Fue asesinado y sus seguidores decían que Él había resucitado de los muertos. Sí, dijeron que Jesús era ese líder tan esperado, quien restauraría el mundo. Así que sus seguidores más tempranos, llamados apóstoles, compusieron nuevas obras literarias acerca de la historia de Jesús. Las llamaron Buenas Nuevas o Evangelios. Formaron un registro llamado Hechos, acerca de cómo el movimiento de Jesús se extendió fuera de Israel. Y luego hicieron circular cartas a diferentes comunidades de Jesús por todo el mundo antiguo. ¿Y ellos consideraban estos escritos como parte de las escrituras? Sí. Los apóstoles escribieron todo esto como el cumplimiento de la historia épica que se encuentra en el Tanakh. Y estaban continuando con el genio literario de la tradición judía. También creían que Dios le estaba hablando a su pueblo a través de estos textos, al igual que por las escrituras de Israel. Así que esto es el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero, ¿qué pensaban los primeros cristianos acerca de la literatura adicional durante el Segundo Templo? Grupos diferentes tenían diferentes puntos de vista acerca de algunos de estos libros. Pero sabemos que leían y valoraban estos textos porque los utilizaron junto con las escrituras judías. Está bien. Entonces tenemos el Tanakh, las escrituras judías. Tenemos estas otras obras del periodo del Segundo Templo. Luego las escrituras de los apóstoles acerca de Jesús. Y eso es mucha literatura. Entonces, ¿qué hay en mi Biblia? Durante dos mil años, el movimiento cristiano ha tomado formas diferentes. Y desde el principio, todos los cristianos reconocen tanto el Tanakh como las escrituras del Nuevo Testamento. Y durante siglos, mucha de la literatura del Segundo Templo era leída como parte de la tradición bíblica. La Iglesia Católica, por ejemplo, eventualmente la hizo oficial y llamó a algunos de los libros de esta colección libros deuterocanónicos. Algunas iglesias ortodoxas incluso usaron más libros de la literatura del Segundo Templo. Y luego, en el siglo XVI durante la Reforma, los cristianos protestantes quisieron regresar a las escrituras más antiguas de los profetas y apóstoles. Así que solo aceptaron el Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien, creo que ahora entiendo. Pero, ¿cómo es que una colección de libros producida en un periodo de más de mil años por todos estos autores diferentes dice una misma historia? Esta es la pregunta que responderemos en nuestro próximo video.